¿Cuál es la mejor competencia del Muay Thai? Quería contar que estoy orgulloso de pelear en UEF donde van a estar los mejores competidores del Muay Thai algunos de ellos se han bajado, algunos campeones no vamos a poder verlos pero bueno, algunos también se han ido bajando me imagino pero bueno, vamos a aprovechar este momento para pelear con los mejores del Muay Thai si me tengo que enfrentar con Tamián que es mi compañero vamos a demostrar nuestro Muay Thai y palo a palo hasta llegar mejor les aseguro que vengo entrenando hace más de 10 meses bien fuerte vengo peleando, por solte vengo peleando con Nogau y bueno, van a ver el mejor Muay Thai, el mejor colegio de todos Bueno, invitar a la UEF me parece uno de los eventos más profesionales que está haciendo en Muay Thai exclusivamente en Argentina sobre todo en Muay Thai, es exclusivo y está en los mejores competidores estar ahí realmente para mí es un honor porque están coincidiendo con uno de los mejores y tengo que... todo lo que uno habla y dice y entrena lo tiene que volcar ahí en la competencia y el UEF es un hermoso lugar para hacerlo porque como se ve que están los mejores y siempre con los mejores en los mejores medidas es un evento que se está haciendo seguido los chicos están poniendo mucha, mucha, mucha ganas están siendo muy profesionales y eso deja muy bien palo al Muay Thai lo hace crecer y hace crecer el deporte en Argentina eso es muy importante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!